saludos amigos y no tan amigos estamos de vuelta acá en youtube landia este es el cuarto vídeo sobre el tema muy importante porque ataca directamente la esencia de las creencias verdaderas tenemos que combatir la mentira con la verdad la oscuridad con la luz y en esta vez vamos a demostrar dicho por el propio jesús no sé qué tipo de jesús adoran estos apóstatas pero jesús es uno solo está en las escrituras no lo va a encontrar usted en ninguna otra parte acá en nuestra página oficial www.org así nos llamamos testigos de jehová jesús revela que jehová es su padre esto es muy importante esta información dios el padre de jesús eso promete la resurrección pero queremos citar del capítulo 5 de juan unas palabras dichas por jesús que son trascendentales para dilucidar si jesús es el hijo de jehová y si son iguales o son diferentes vamos a ver qué enseñó jesús vamos a buscar acá el capítulo 5 de juan el versículo 19 palabras dichas por el propio jesús retamos a este apóstata que cite estos textos bíblicos y que los confronte a ver si en su traducción es diferente o qué sé yo qué tipo de traducción satánica estará usando este señor pero bueno vamos a citarle acá juan 5 19 dice por lo tanto jesús les dijo de verdad les aseguro que el hijo no puede hacer ni una sola cosa por su cuenta sólo hace lo que le ve hacer al padre porque todas las cosas que hace el padre el hijo también las hace de la misma manera ya comprobamos como jehová eso lo puede encontrar usted en el capítulo 2 de josué capítulo 2 de josué jehová perdona a raad le perdona la vida a una prostituta y le perdona la vida a toda su familia porque pusieron fe en jehová y jehová los perdonó a ellos y de esa manera lograron salvarse y aquí jesús nos explica que él no hace nada por su propia iniciativa sino lo que ve que hace el padre por supuesto jesús en el capítulo 8 de juan perdona esta prostituta bueno no sólo la perdona la defiende de esta jauría de lobos que querían apedrear defiende y tenía la autoridad para hacerlo y de hecho lo hizo y perdonó a la prostituta pero fue algo que él aprendió de jehová cuando jehová perdonó a la prostituta raad y no sólo la perdonó la convirtió en una de sus antepasados y ya demostramos cómo jesús incluso por medio de la genealogía que se nos indica en el capítulo 3 de lucas en el capítulo 1 de mateo jesús está conectado directamente con jehová pero ahora hay un texto muy importante que nos conecta esta información con raad la ramera y es palabras dichas por el apóstol pablo vamos a buscar la cita bíblica hebreos 11 31 vamos a utilizar la versión reina valera que es la misma versión que utiliza este apóstata este hijo de satanás que enseña mentiras porque jehová y jesús no son diferentes están unidos son uno y ellos están de acuerdo en todo pero vamos a ver acá como el apóstol pablo conecta a raad la prostituta que jehová rescató y salvó de jericó con esta información que nos dice jesús vamos a buscar hebreos el libro de hebreos el capítulo 11 y vamos a buscar el versículo 31 acá está lo pueden buscar ustedes en su biblia ahí escribe el apóstol pablo dice por la fe raad la ramera fíjense que se destaca que raad era una ramera eso es de conocimiento público no pereció juntamente con los desobedientes habiendo recibido a los espías en paz entonces aquí vemos como jehová muestra el ejemplo de que él perdonó una ramera a raad la ramera la perdonó jehová y jesús también perdonó a otra ramera entonces son diferentes jehová y jesús no para nada son los mismos están de acuerdo en todos los dos actuaron de la misma forma expresaron misericordia a una persona que aunque merecía la muerte les ofrecieron misericordia entonces no hay ninguna diferencia entre jehová y jesús es más el mismo jesús en el capítulo 5 de juan reconoce lo que ya leímos capítulo 5 de juan versículo 19 por lo tanto jesús le dijo de verdad les aseguro que el hijo no puede hacer ni una sola cosa por su cuenta sólo hace lo que le ve hacer al padre porque todas las cosas que hace el padre el hijo también las hace de la misma manera y esta es una prueba de lo que dijo jesús tanto jesús perdonó una prostituta aunque merecía la muerte por ley pero jesús era imitando a su padre jehová aplica la misericordia tal como jehová aplicó la misericordia con raad la ramera y no sólo era ramera también estaba ubicada en un pueblo enemigo del pueblo de israel entonces vemos que no hay ninguna diferencia entre jehová y jesús los dos están de acuerdo los dos actuaron de la misma manera mostraron misericordia ahora que dirá este apóstata esta información seguirá mintiendo y engañando y torciendo las escrituras bueno sería interesante no estamos pidiendo que retire el vídeo deje el vídeo ahí donde está lo único que pedimos es que nos indique si este razonamiento es correcto o falso o que pensará estos vídeos serán fantasmas no existen o fingirá demencia o locura bueno esa es la mentalidad apóstata no de que solamente para engañar usan unos dos o tres textos bíblicos y una verborrea barata apóstate ya con eso engañan unos cuantos idiotas que no tienen ni dos neuronas